Por suerte, dentro de sus cronogramas habituales, chicos. Muy bien, muchas gracias, Patito. Llegó el momento de viajar. Si decimos viajar por Argentina, ¿qué decimos? Sentía Argentina. Sí, sí. Sentía Argentina, decimos Ricardo Ceronero. ¿Cómo estás, Richard? Buenas tardes, señora Varano. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bien. Bien, feliz de estar acá. Bueno, me alegro mucho. Vamos a seguir viajando, como dijiste, por la República Argentina. Vivía Argentina, sentía Argentina. Febrero se vienen los mejores eventos, festivales. Se parece que en enero hubo un montón de festivales, los más tradicionales, que son Jesús María y Cojín. Pero se viene en Formosa, hermosa, la 16 fiesta nacional de la Corvina de Río. ¡Qué rico! Algunas de las imágenes en Herradura, la villa turística de Herradura, 9, 10 y 11 de febrero. Este fin de semana, no, el próximo fin de semana tenés la oportunidad de ir ahí, a Herradura, a Formosa, para vivir esta fiesta nacional de la Corvina de Río. Grandes artistas, grandes premios, muchas embarcaciones. Dicen en Formosa que van a venir más de 400 embarcaciones de toda la región, no solamente de Argentina, sino de Uruguay, de Brasil. Hay importantes premios. Competencias, ¿no? Competencias. Además, hay sorteos de lanchas, premios de lanchas para las ganadoras. Así que los pescadores están de fiesta. Pero también aquel turista que quiere ir a Herradura, que quiere ir a Formosa, va a encontrar una grilla, una cartelera de artistas realmente muy, pero muy importante. Además, bueno, como estamos viendo, la asignada de la gastronomía. Bueno, vos conocés Formosa, la gastronomía es riquísima, la gastronomía de Río, ¿no? Muy rico, el pacú que comemos ahí. Sí, impresionante. Ahí estamos viendo la grilla de artistas, entre ellos la callejera, que se destacan, los caligaris, también Miranda. Miranda, de todo gusto, todo tipo de gusto, ¿eh? Sí, Rally Barrio Nuevo, de folclore. Es decir, todo, todo. Inaúl Penesi y Rally Barrio Nuevo. Así que hay para todos los gustos. Estrada, como siempre, es libre y gratuita, oficiada por el Ministerio de Turismo de Formosa. Así que la cita es en Herradura, en la provincia de Formosa, 9, 10 y 11, fiesta nacional de la Corvina de Río. Pasamos a otra fiesta, 16, fiesta provincial del turismo termal en Carué, Lago Apecuén, muy cerca de acá de Buenos Aires, son los 400 y pico de kilómetros. Mirá, súper cerca. Una importante cantinera, puesta en valor de centros de interpretación. Bueno, podés disfrutar del lago. Hay aguas termales, ¿no? Aguas termales, sí. Y también podés disfrutar de esto que es muy interesante, body painting con sal y fango, y además de interesantes artistas como Andrés Clark y Agapornis. Así que la fiesta está realmente muy, pero muy buena. 3 y 4 de febrero en Carué, provincia de Buenos Aires, a solo 500 kilómetros de acá. Podés vivir un fin de semana o si querés estirar un poco más. Diferente. Fiesta importante con un buen asadito de campo, sin ninguna duda que es infaltable. Y la última fiesta es, o fiesta nacional, es en Colón, en la provincia de Ríos. Ahí estamos viendo, con una importante cartelera. Guau, Abel Pinto lo averizó. Mirá qué gente, los palmeras. Qué vista que tenés. Los pimpinela, impresionante. Qué vista que tenés, Elberbo, y yo lo veo bonito. Lo averizó para una jovencita. Abel Pinto, Sierra, los palmeras. Y además hay 400 artesanos. Esto es lo importante. Entre ellos estuvo ahí el gran luthier, el Indio Fronain González, que es el mejor luthier que tiene la Argentina para hacer bombos. También estuvo Payarol, que hizo el cáliz a Papa Francisco. Es decir, las mejores artesanos pasan por esta fiesta nacional de la artesanía del 10 al 18 de febrero en Colón, en la provincia de Entre Ríos. ¿Carnavales? Carnavales, sí, vamos. Yo estoy para... Ya estamos, estamos. Hola, carnaval aquí en Argentina, meu. Vamos lá. ¿Te gustan los carnavales de Chaco? Sí. Me encantan. General San Martín es la capital provincial de Chaco. Hay dos comparsas, más de 30.000 personas en cada evento. Hay dos comparsas. Una es Zapucay y otra es Yacipora. Yacipora o Zapucay. Es como el Boca River. Sí, claro. Se matan en las tribunas. Después termina... Están bailando todos juntos, no sé, obvio. Podemos hablar... Chaco tiene un programa que se llama programa Colores de Carnaval. Vamos a General San Martín. Carlos Cáceres habla. Y sobre todo, ¿cómo se preparan para este fin de semana en General San Martín? A ver. Capital provincial del carnaval Chaco, pasión de carnaval. Nos gusta que nos visiten y conozcan un poco de lo que hacemos. Estos son los armados más pequeñitos, ¿no? El taller... Sería el taller más de cosas pequeñitas acá. Exactamente. Hay otro taller grande. Sí, es este el taller donde se realizan tocados, corpiños, corset, mitones, pierneras, concheros. Todo lo que hace a que el bailarín pueda estar disfrutando y mostrando en el carnaval. Después tenemos un taller de las estructuras un poquito más grandes, que son espaldares. Y otras cositas. Y después el taller general donde se hacen las carrozas. ¿Qué es para vos el carnaval? Y la verdad que es difícil de explicar qué es el carnaval, porque es un sentimiento que uno lleva adentro. No sé, mira, se me pone el piel de gallina cada vez que el nombre carnaval, porque vivimos todo el año esperando que llegue esta época de octubre, noviembre, ponernos a trabajar, a estar en contacto con los chicos, que es lo que nos pone realmente felices a toda la comisión. Y bueno, también tenemos disgustos, por supuesto, pero el motivo es siempre estar dispuestos para que el carnaval de San Martín sea motivo de que la gente hable de nuestro Chaco. Yo siempre digo que el que conoció el carnaval de General San Martín, año a año, está en San Martín. Es algo que muy poca gente conoce, pero algo muy lindo de disfrutar. Yo tuve la oportunidad de trabajar en muchos otros carnavales del interior del Chaco, Villán, Celalas Breñas, Charata, hice trabajo para Corrientes, y considero que no hay ningún carnaval como el de General San Martín. El fervor y la alegría con la que vive la gente acá, te puedo asegurar que no se vive en ningún otro lado. Carlos, ¿cómo convive un comparsero de Zapucay y de Yaciporá? Bueno, qué linda pregunta. En realidad, General San Martín se caracteriza por eso, por ser un riverbo, pero siempre discutimos sobre ese tema con amigos de Zapucay, con la gente de la comisión de Zapucay. Digo amigos porque realmente somos amigos. Es un pueblo que se divide en los carnavales. Pero se está entendiendo que esa división, hace muchos años se entendió, mejor dicho, de que es una pasión y como tal hay que vivirla así. Yaciporá tiene aproximadamente 120 bailarines en comparsa mayores, 60 chicos que están tocando en la escuela de zamba, y una comparsa infantil de 110 chicos, más o menos, aproximadamente. Y bueno, voy a aprovecharla que es algo que muy pocas veces tenemos la suerte de contar con gente o con canales de la capital. Aprovechar este momento para invitarlos a todos ustedes a que vengan a conocer un espectáculo único en el Chaco. Es la capital provincial, más allá que Villángela por ahí quiera tener ese título, pero no, lo tenemos nosotros, lo vamos a seguir teniendo, porque es lo mejor que hay en el Chaco. Serán bienvenidos, van a disfrutar de seis noches increíbles en General San Martín. Y bueno, búsquenlo, Yaciporá, todo el año es carnaval. Gracias. ¡Qué lindos los carnavales! ¡Me encanta! ¡Buenísimo! General San Martín, capital provincial de Chaco, del carnaval, Yaciporá, 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 una rivalidad que viene desde hace muchos años y que le ponen el brillo, el color y la pasión. ¡La sal y pimienta! Sí, sin ninguna duda, General San Martín, todo esto organizado y difundido por el Intendente Aldo Leiva, que hace muchos años que lleva adelante estos carnavales, allá por el 2005, me recuerdo, yo estaba en la TV pública y llegamos ahí, los carnavales, y realmente son increíbles, pero increíbles. Uno dice, no, va a otra parte, los carnavales son muy bien organizados, con mucho color, aquí hay que verlos realmente, increíble. Vamos a verlos, vamos a verlos. Bien. Muchas gracias, Ricardo. Como siempre, un placer, presento al señor Ricardo Ceronero. Tan lindo, tan cerca, tan lindo. Aromas, sabores, aventura entre las sierras y la paz que necesitas para vos y los tuyos. Todo eso vas a encontrar en Tandil, muy cerca de tu casa. ¡Ahí estamos, muy bien! ¡Qué herida bailar de carnaval! ¡Pular carnaval! Sí, me encanta. Ese pasito para atrás no me sale el que hace usted de carnaval. Un día lo vamos a ver. No, no es el día... Ya sé... Me parece que me voy a pasar carnaval a Villa Gesell, así que... ¿En serio? Sí, te enseño. ¿Dónde vamos? Me encantaría. ¡Ay, qué te hacía de carnaval! Ahí estamos, qué lindo que estamos.